Fundamentalmente es dar la visión deportiva y de rendimiento al equipo y marcar un poco la línea de rendimiento en general, desde entrenamientos hasta organizar la estrategia en las carreras o a nivel técnico de material pues todo el tema de desarrollo de componentes o ya puede ser bicicletas, ruedas o ropa, cascos o lo que sea. Que el ciclismo, la dirección que va y el ciclismo que hago yo, que bueno no entreno como profesionales mucho menos, entreno poco pero intento entrenar deprisa porque tengo poco tiempo, entonces por ese mismo concepto creo que la airroad es la que más me cuadra con mi estilo de ciclismo de ahora, intento ya cuando llego a la tercera hora de parante sinceramente pues ya no me divierto mucho porque las horas largas y las salidas largas de la hice cuando las tenía que hacer ahora prefiero la diversión de ir deprisa aunque sea poco roto, entonces para eso creo que la airroad es una visión que se adapta más a mí. Hay un trabajo por detrás técnico de decir, es decir, cómo queremos correr y en función de cómo queremos correr, qué queremos hacer con cada corredor y ese corredor pues dependiendo de su trabajo en carrera pues habrá que elegir un setup. El setup va desde ruedas, cuadro, ropa y casco y en función de por eso y dependerá un poco de cada uno y cada momento, es decir, no es lo de café para todos no vale, estamos en deporte de alto rendimiento y aquí cada uno tiene que tener su, bueno, su, pues bueno, su receta. Pues bueno, ahí estamos intentando dar un paso más en el tema biomecánico también y no solo, es decir, no solo colocar los tres puntos de sillín, manillari y pedales que conforman un triángulo en la, bueno, en la posición adecuada sin ir un poquito más allá y trabajar también en aspectos de técnica de pedalada y de eficiencia, ¿no? Que hasta ahora, pues bueno, no, igual no se le ha dado la importancia que tiene, pero es fundamental, ¿no? Y yo creo que es fundamental que la gente vaya bien colocada en bici porque, sobre todo, pues bueno, es un medio en el que, bien utilizado, es muy saludable pero, pues mal utilizado te puedes preparar muchas lesiones, ¿no? Amigos de Canyon, estar atentos porque próximamente tendréis una biomecánica gratis por la compra de una bicicleta Canyon.